Sentimientos puros Sentimientos puros nadan en nuestro mar de locuras Deprisa quiero llegar a nuestras mañanas seguras Me das amor en el día, en la tarde, en la noche más oscura Y tu poesía pura hace despertar a mi alma desnuda El corazón siente paz si a las mañanas escucha tu voz ¿Qué más quiero dar si te entregué mi corazón? No existe verbo ni sustantivo que diga lo magnífico que me hace sentir Si con un beso, una mirada, me hace sentir vivo Eres lo mejor que le puedo escribir Sin abrir la boca, tú sabes qué decir Me enamoras pecosa, solo en ti quiero vivir Los momentos deberían ser eternos cuando conmigo estás Tus ojos son el cielo y yo descanso en tu mirar Tu mirar me lleva al lugar mágico donde siempre quise estar Solo soy algo trágico Que llego a conocer la paz Solo soy algo trágico Que llego a conocer la paz Solo soy algo trágico Que llego a conocer la paz